¡Hermosos en el partido del Saitama Stadium, dos mitos! ¡Saludos para todos, cordiales! Vamos a traer los detalles de este partido que puede ser vibrante. Junto con Luis García, yo soy Cristian Martimoli. ¿Cómo estás, mi Cristian? Un privilegio estar aquí el día de hoy con este ambiente fantástico. Habrá muchísimas emociones en el partido, por lo menos así lo espero. John Jochoby la desliza a través de la defensiva. Buscó el espacio. Un pase fuerte hacia adelante. Ayer. Se escapa hacia la línea de meta. Buscan hacer daño por la banda. Le pega desde ahí. La pelota fue muy desviada. John Jochoby. Ashley Williams. Han pasado 15 minutos. Ambas escuadras siguen cero a cero en el marcador. Jenkinson. Juega un balón largo hacia adelante. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Ayer. Junjo Jochoby. Junjo Jochoby. Junjo Jochoby. Junjo Jochoby. Ki-Sung-Yuen. Intenta un pase raso al espacio. Cambia la jugada hacia. Nocton. Nocton. Mark Noble. Manuel Lanzini. Jenkinson. Encantadora, maravillosa. Su permanezca posición del balón, pero no penetra en la defensa ni con cuchillo. Ilfi Sigurdsson. Ayer. Junjo Jochoby. Cuya fe. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Ki-Sung-Yuen. ¿Quién va a ser el héroe de esto que se está verdaderamente poniendo macabro? ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! Milagrosamente le llega a derecho el balón. La desliza a través de la defensiva. Cinco minutos para terminar la primera parte. La juega y filtra el balón. Viene avanzando decidido. Federico Fernández. El balón va hacia adelante. Ayer. Ki-Sung-Yuen. Abre la defensa con este pase al hueco. Cuya fe. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón. Ni siquiera ha quedado ocasiones. La historia nos dice que estamos cero a cero. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. James Collins. La maneja el largo. Ashley Williams. Y ahora la tiene Gilfrey Sigurdsson. James Collins. Cero a cero a cero del encuentro y ningún equipo logra abrir la brecha. Ashley Williams. ¡Qué gran pase largo! ¡Interceptó el pase! James Collins. Despeja el balón. Pues está por suceder un cambio. Por lo que puedo apreciar está pasando en la línea de banda. ¡Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo! Federico Fernández. Federico Fernández. Federico Fernández. Ese balón fue directo a las manos del portero. Jonjo Shelby. Gilfrey Sigurdsson. Balón largo por arriba. Solo. Jonjo Shelby. Ashley Williams. Gilfrey Sigurdsson. ¡Viva! 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 Intentó un pase raso al espacio. ¡Impacta al arco! ¡Lo hizo! Increíble. Excelente timing para anotar. Seguramente estamos ante el ganador. La verdad lo hizo muy bien. Aprovechó perfectamente el mano a mano. Mostró el verdadero instinto que tiene un delantero en este tipo de definiciones. Hay mucha actividad en la línea de banda. Parece que va a haber un cambio. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Se vuelve a meter en juego el balón. Está 1 a 0. Insistieron, insistieron. Y obtuvieron recompensa. Ahora deben cuidarlo. James Collins. Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado. Jonjo Shelby. Ki Sun Yuen. Juega la pelota hacia la esquina. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Gilfi Sigurdsson. Jonjo Shelby. Ashby Williams. El árbitro consulta. Su cronómetro se terminó. Su cronómetro se terminó. No. No.